después de un año de haber sembrado tu arbolito de naranja y ves que no tiene nada de crecimiento mira lo que tienes que hacer vas a necesitar la ayuda de una tijera de mano como esta y vas a quitarle todas las puntitas de las ramas también vas a retirar todas estas hojitas como maduras y sazonas que tiene por acá mira, todas estas hojitas se las vas a retirar por acá vamos a acomodar todo lo que vamos a realizar en este arbolito de naranja así que si tienes un arbolito de naranja, limón, mandarina, zapote, guanaba y ves que no quiere crecer, entonces toma una tijera de mano y el luna menguante y vas a quitarle todas las ramitas como viejitas, estas que están todas manchadas, sazonas de esta forma lo vas a hacer, mira así vas a realizarle el despunte y con esto vas a lograr que tu arbolito comience a ramificar de una forma impresionante y vas a ver que va a comenzar a crecer pero muy, pero muy bien retiramos estas hojitas sazonas y nuestro arbolito quedará de esta forma así como logras apreciar ya lo despuntamos y ahora necesitaremos agregarle abonos orgánicos para que comience a ramificar y que continúe creciendo y que nos dé muchos frutos así que muchos me han preguntado que poder hacer con sus arbolitos de naranja, mandarina, guayaba, zapote que no tiene nada de crecimiento a pesar de que le echan los mejores abonos orgánicos o sintéticos y tampoco crecen, pues hay que realizarle el despunte así de sencillo despuntarlo y quitarle las hojas sazonas para que el arbolito comience a crecer cualquier duda me lo puedes dejar en la cajita en los comentarios también me gustaría que compartieras con amigos y familiares para que muchas más personas sean beneficiadas de esta técnica logramos apreciar por acá que también viene un brotecito chiquitito miren este brotecito hay que quitárselo ya que este brote solo le quita nutrientes a la planta madre y es por eso que muchas veces no tiene nada de crecimiento se le retiran los chupones, se le quitan todas las ramitas viejitas, todas esas hojitas maduras y le agregaremos abonos orgánicos la pregunta importante o lo importante que debemos de saber para poder realizar este proceso es la luna menguante cuando la savia se encuentra concentrada en las raíces realizamos ese proceso así que si estás en luna llena, luna nueva, no hay que realizar el proceso debido a que toda la savia se encuentra en el follaje de tu arbolito y podría llegar a secarse y lograría también a que este arbolito no vemos ningún desarrollo así que muy importante la luna menguante no, perdón, la luna, sí, la luna menguante para que este arbolito comience a crecer en ese momento es cuando debemos de realizar el proceso debido a que la savia se encuentra en las raíces para recibir nutrientes y llevar nuevamente al follaje agrega la ceniza de madera como nutriente la gallinaza alrededor del arbolito y con esto lograremos ver un crecimiento impresionante lograremos ver también frutos, floración y un buen desarrollo cualquier duda me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios también me gustaría que compartieras con amigos, familiares en tus redes sociales para que muchas más personas puedan ver esta ilustración y ponerlo en práctica y así tener arbolitos sanos productores en su campo de cultivo en menos de dos años cualquier duda me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios nos vemos en un próximo video y que Dios me lo bendiga